Este martes una balacera alertó a vecinos de la colonia La Paz, esto cuando delincuentes intentaban asaltar a un cuentaviente quien había retirado efectivo para pagar la nómina. Varias detonaciones de arma de fuego alertaron a vecinos de la colonia La Paz. Dos presuntos delincuentes intentaron despojar de una importante cantidad de dinero a un empresario de seguridad privada que minutos antes realizó el retiro de efectivo para pagar la nómina. De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio, un cuentaviente retiró dinero en un banco ubicado en un centro comercial de San Pedro Ocho Lula. Dos delincuentes lo siguieron hasta la colonia La Paz y en el cruce de las calles de Pellahualco con Tlacomulco intentaron despojarlo del dinero, por lo que hubo de detonaciones de arma de fuego. Tras el enfrentamiento, dos custodios de la empresa de seguridad privada resultaron lesionados, así como un presunto delincuente. Hubo un intercambio por parte de unas personas que pretendían despojar a un empresario de seguridad privada de al parecer su nómina. Entonces tenemos hasta el momento dos lesionados por parte de la empresa y tenemos un lesionado por parte de los activos que hasta el momento pues eran dos los que estuvieron en el evento, pero todavía se sigue haciendo la línea de investigación. Cabe mencionar que uno de los delincuentes se dio a la fuga herido a bordo de un vehículo cuyas características son investigadas con un operativo de búsqueda. No, no, hasta el momento no tenemos confirmado el robo, todavía el empresario nos logra decir que efectivamente no se logró consumar afortunadamente y lo que se hizo fue brindar de manera inmediata la atención médica a través de las unidades de ambulancia. Para médicos de suma y protección civil municipal atendieron a los lesionados, además a través de la dirección de prevención del delito y atención a víctimas se realizan acciones de proximidad con familiares de los elementos de seguridad lesionados.